La banda mexicana Ross abre su camino en el mercado musical de España con participaciones en el Festival Sonorama en Aranda del Duero y en la Feria de Málaga, eventos que les permiten ser más conocidos dentro del público ibérico. En España ha sido muy aceptada la música del grupo, les ha gustado bastante cada vez que hemos tocado y me siento muy conectada con la gente, creo que tener una apertura musical y no tener tanto, bueno, como se podría decir, el mismo ritmo siempre o algo así, abre muchas puertas. Sí, yo creo que como tenemos muchísima fusión en el grupo, abarcamos muchísimos géneros y de alguna manera se aterriza como a un gusto pop porque la voz de Rossana es súper dulce y súper fuerte, entonces como deambulamos entre muchos géneros, entre el rock, entre lo industrial ahora con lo nuevo que estamos haciendo, lo electrónico, nos da muchísima posibilidad y muchísima cabida en muchos tipos de público. Conocimos mucha gente ahora en Aranda del Duero y también en Málaga y ojalá ahí podamos regresar, a nosotros nos encanta estar aquí en España y hay muchos sitios, muchos festivales, las bandas son súper amigables, compartimos escenario con un par de bandas, todos nos invitan, nos platican, entonces ojalá que regresemos muy pronto. Tras sus actuaciones en España, Rocks tocará en la Ciudad de México para abrir un concierto de la banda de rock alternativo Blond Redhead el próximo 28 de agosto. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.